Hola amigos, soy Giovanni Cixia y me encanta Miraflores, porque puedes caminar por sus calles y encontrar intervenciones artísticas con Larco Vive. Ahí puedes disfrutar de danza, música, circo, exposiciones al aire libre y otras actividades. Así que te invito a votar por Miraflores en We Love Cities, para convertir a este distrito en la ciudad que todos llevamos en el corazón. We Love Miraflores.